Intensidad, era un tipo muy intenso en el amor, en la vida, en la rabia Creo que era fuerte, valiente y soñador Valiente, perseverante y justo Ese era mi hermano Audaz, valiente y sincero Un hombre de justicia, de verdad y sobre todo Danilo, mi hijo, mi hermano Para mí era sinónimo de rectitud, sinónimo de institucionalismo Y de consecuencias, de consecuencias políticas Excelente, bueno Danilo lo conocí en el año 2002 Lo conocimos en la Fiscalía Yo trabajaba en la Fiscalía Superior y él estaba en la Fiscalía de Ambiente ya Yo trabajaba en Mezzanina, en el piso 1 Otro día estaba trancado en Miraflores porque yo vivía en Miraflores Y él me ofreció la cola para mi casa Y yo accedí, o sea me fui con él y ese día me llamaba por mi extensión Y nos íbamos a almorzar todos los días, me mandaba tallas a mi oficina Me escribía cuentos, me escribía poemas bellísimos, cuentos bellísimos Duró 10 meses cortejándome, o sea hasta que yo me hice novia de él Y duramos dos años, teníamos dos años de relación cuando pasó lo que pasó Danilo era una persona excelente, imagínate, súper detallista No pasaba una fecha donde yo no tuviese un ramo de flores en mi oficina Para él contagiarme a mí, o sea detallista Estaba pendiente de todas mis cosas, era luchador Teníamos una relación bien estable, bien bonita Teníamos planes de casarnos Pero en vista de lo que pasó pues no se pudo concretar esa idea que nosotros teníamos Yo lloraba cuando él me escribía porque él escribía muy lindo Y yo lloraba cada vez que me leía los cuentos Porque él me regalaba los cuentos pero cuando me los regalaba también me los leía Bueno imagínate un ícono Un ícono de la justicia, porque a él le gustaba hacer justicia Para mí Danilo es un ícono en todos los aspectos Primero por lo inteligente que era, por cómo manejaba sus casos Danilo es un ejemplo a seguir, o sea para mí Danilo es un ejemplo a seguir Para esos muchachos jóvenes que están creciendo en las barreras populares Porque Danilo salió de aquí, de La Vega O sea, un muchacho humilde Que fíjate hasta dónde llegó Por su inteligencia, por su honestidad Por todo pues Para mí Danilo es un ícono, un ejemplo a seguir Bueno, este, seguir adelante Que nada nos detenga O sea, que la gente no se sienta con miedo A pesar de lo que le hicieron a Danilo, pues por los casos que llevaba Que trataron como de desear esa parte de la justicia De que los intocables nunca podían ser Que no pierdan las esperanzas porque sí, sí se puede O sea, se puede llegar a eso Lamentablemente, bueno, a Danilo le pasó lo que le pasó Pero todavía siguen habiendo personas que pueden hacer lo que él hizo El mensaje es de paz Reconciliación, o sea Que este tipo de cosas no siguen sucediendo en nuestro país Y que bueno, para adelante Seguirá hacia adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!